hola hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con gracia esta vez es de fisuras espero que se encuentren muy bien un abrazo muy fuerte para cada uno para sus visitas que siempre me dedican los quiero un montón gracias vamos a llevar a nick fury por si sale el cap el capitán rojo ice man para la nueva viuda el manchadito para la nueva viuda y coloso listo y stark pues porque no puedo llevar a corbus porque no tengo gestas bueno a ver vamos a ver si la suerte no sonríe a ver ahí tengo las chaves las cajitas y el cronómetro que no le hizo sentido para el cronómetro porque ni siquiera tiene tiempo la misión debieron colocar una especie de hack de ir por otro lado hackear la puerta o algo así en fin bueno gema científica no no me interesa esa gema pero bueno vamos a llevar vamos a ir por el camino aleatorio listo a ver ahí está no vamos a darle con stark estos combates son fáciles les platico chicos pues me estuvieron preguntando gracias porque no le diste al capitán rojo con con nick fury si tú lo tienes porque le diste con blade me dijeron y yo le dije pues no le quise dar con nick fury porque era un counter obvio y dije no voy a darle con alguien más para que vean que no tan solo se puede con nick fury en realidad se puede con cualquier personaje simplemente hay que controlar la cantidad de que golpea hasta el rival y que apenas tiene uno de preferencia uno en su carga de escudo le cambias y le colocas este un ataque especial así es cuando no te va a afectar su aturdimiento así es cuando van a ver que no le afecta el aturdimiento a nick fury pero es muy obvio entonces dije voy a utilizar otro personaje para que vean esta vez fue blade así que bueno sería increíble que el camino aleatorio me hiciera la gema científica eso la verdad no tengo a quien darle la verdad no tengo idea he estado pensando de escuchar Kelly rraknik聽 o regards el amor ok holk pero pues bueno a cuanto co fragmentos de catalizador básico de cinco estrellas no está malo está mal murió chicos van consequences bueno creo que ya lo han visto en vídeos a compra la cajita que es para elegir el camino a el quígueres Cats primero y luego las chaves porque de nada sirve que compres las chaves te lleva y supongamos que te sale la gema o el objeto que tú deseas conseguir digamos los fragmentos no sé y pues no puedas conseguirlos porque no tienes la cajita tienes que comprar primero en la cajita que viene junto con la chave y después a comprar chaves 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 nada más bueno chicos creo que esta misión es demasiado fácil y se va a aburrir pero bueno deseas que querían más vídeos y también yo encantaba de hacerlas para vosotros platicarles simplemente que creo que quisiera la gema estaba pensando entre gema científica no para nada gema hábil podría ser para killmonger pero no es que esté de afán de conseguirla para él o para espaderma sigilo podría ser la gema a mística para quien no actualmente para nadie además ya tengo la gema mística y más cósmica así porque no sería bueno tener una gema cósmica para algún día cuando sea uno de los personajes que deseo bueno en esta oportunidad sí puedo decir con las quiero porque falta muchísimo para que ahora cristales no no creo que algunos te acuerden sería medusa y hiperión y puede ser capiplana pues para ella no para medusa para capiplano para el interior pero pues vamos a ver quién sale no después de todo las gemas van a estar ahí con telaraños tecno pues tecno para puede ser para guillotín la verdad la futura la verdad no la tengo entonces bueno puede ser buena para reserva no puede ser la que más creo que me interesa en la gema es la gema mutante para darse la dominó porque es un excelente personaje pero no está duplicado podría ser para dominó sea que quiero que se duplique pero pues no sea la dúplica creo que me estalé hace mucho tiempo y la verdad yo estoy perdiendo la fe en que algún día se va a duplicar esa misma o sea por sí sola en cristales le he perdido la fe la verdad pero bueno vamos a ver qué es el sucede yo creo que algún día se puede duplicar espero que sí pero sería bueno que sacara la gema mutante y poder despertarla y subirla a rango 5 muchos me han dicho que hasta javier y varios otros de que dominó no necesita la dúplica para ser buena pero pues pues para mí si no está duplicada es como un personaje sin chiste como sin eso que le falta sin la cenecita del pastel y me gustaría tenerla duplicada si no está duplicada no la voy a subir necesidad muy buena la verdad que no otro no sea suficiente con venom que estoy esperando conganza en su dúplica estoy tentadísima en usar una gema mística una gema cósmica o una gema genérica en él pero no por ahora no lo voy a hacer bien vamos a enfrentar aunque no sé dónde está el platín en un pulso ahí está cada vez más después pronto va a salir díamón pul díamón de expul bueno díamón pul bueno es la que podrá probablemente puede salir y se va que se ve el otro año no le dio nada de bueno esto después y obviamente entonces ni cómo se consigue ni nada seguramente no de comprando obviamente con creo que después es el personaje que que no se puede conseguir otra manera que sea comprando una está listo este de aquí saben que parece un parece de pool x force pero pero que le han sacado brillo bueno vamos a enfrentar a la nueva vida bueno no tiene ningún nodo en particular que le haga más que optimice sus sus propias destrezas sus propias habilidades así que bueno ahí está estoy entrenando con el manchado así que ahora se ve más o menos cómo utilizarlo ejecutar el ataque 1 siempre y con el ataque especial 1 dejas una incineración que dura más tiempo para y concentrar este el aturdimiento para poder absorber las incineraciones del rival por un mínimo tiempo para que genere poder en su barra ahí está ven 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 la barra bueno ahí está y después se la devuelvo ahí está uno uy se cubrió acumular esas carguitas con el ataque 1 y madre mía su dueño es mucho más mucho más brutal cuando tiene más carga de esas bueno chicos no no fue bien la primera pero bueno vamos a esperar a la segunda que será en otro vídeo en de todos modos gracias por la visita y estaré esperando los gemas mutantes espero que siguen mucha suerte para vosotros que están jugando otro catalizador no sé en quién lo voy a usar bueno mucha suerte para vosotros y espero que les salga el objeto que tanto desean chicos gema piedra no sé catalizador básico catalizador alfa gracias a todos la visita un beso terreno grande hasta otra oportunidad los quiero un montón gracias cuídense muchísimo besos terreno grandes colmado de bendiciones y mucho cariño